Normalmente los árboles de Navidad hay de importación, son cultivados especialmente para hacer árboles de Navidad y a nivel nacional ya hay muchas plantaciones de árboles de Navidad. Hay una importación del orden de casi un millón de árboles, o sea anualmente, pero también hay una producción casi de un millón de árboles en plantaciones comerciales especiales para árboles de Navidad. Durango no se significa también como un gran mercado de árboles naturales, o sea año con año se importan del orden de 3.000, 4.000 árboles y ya empezamos a tener también plantaciones comerciales, o sea CONAFOR tiene en sus programas apoyo para quienes quieran desarrollar las plantaciones de árboles de Navidad, y en Durango se tienen ya establecidas el orden de 40 hectáreas, de las cuales 10 ya están listas para empezar a, bueno, de hecho para comercializar, que están aquí en el municipio de Durango rumbo a la carretera Mezquital, son 10 hectáreas que están ahí, que son con especies de la zona, dijéramos el pinus piñonero, sirve de arbolito de Navidad, entonces se plantan y más o menos son arbolitos de 10 a 12 años de edad y que se cultivan en una plantación especial y de ahí se cortan.